Seis de la mañana con dieciséis minutos, vamos a darle la bienvenida al informativo a Mabel Galvez, directora ejecutiva de Pensión sesenta y cinco. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Y buenos días a los radioescuchos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo va el avance en el apoyo económico del bono YANAPAI? ¿Cuántos beneficiados tenemos hasta el momento? Claro que sí. El apoyo económico YANAPAI, hay que recordar un poco a los radioescuchos y a los ciudadanos, corresponde a la entrega y representa la más grande operación financiera de subsidios monetarios otorgados por el Estado peruano en beneficio de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. A la fecha, cerca de once punto nueve millones de personas ya recibieron el apoyo económico de YANAPAI en todo el país, lo que representa un avance del ochenta y ocho punto dos por ciento en relación con los beneficiarios, que son trece punto cinco millones de peruanos y peruanas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Y bueno, también para adicionar que este apoyo económico inició su entrega el día trece de septiembre, es el más grande. Hay que un poco recordar a los radioescuchas que, a diferencia de otras pagadorías de, digamos, de subsidios monetarios, de bonos, en que se seleccionaba o se determinaba qué hogar era, se encontraba en la situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. No se entregaba el subsidio a cada beneficiario del hogar, sino a un representante de este para que provea de los recursos. Sin embargo, vimos que los ciudadanos y ciudadanas demandaban que se les entregue a cada miembro del hogar. Es así que Yanapay entrega a cada miembro del hogar de estos siete punto nueve millones de hogares beneficiarios que sus integrantes, trece punto cinco millones de peruanos y peruanos lo están recibiendo, ¿no? Y además, también recordar que tiene un subsidio complementario que ha sido entregado a cerca de un millón de personas, en donde sí se determinó que en el hogar beneficiario vive solo un adulto mayor de edad con menores de edad a su cargo. Entonces, se entregaba un plus, un subsidio adicional de trescientos cincuenta nuevos soles, es decir, trescientos cincuenta más trescientos cincuenta, setecientos. Y, bueno, también mencionar que el apoyo económico individual Yanapay se puede hacer efectivo hasta el día treinta de abril. Sin embargo, estamos invitando a los peruanos y peruanas beneficiarios que puedan ir a cobrar este importante apoyo, subsidio monetario, para lo cual pueden ingresar a una página web que es yanapay.gov.p, en donde con su número de DNI y la fecha de emisión de este pueden verificar primero si son beneficiarios o no del subsidio monetario y la fecha en que se puede acercar a las agencias. De hecho, ya todas las personas que están con la programación en agencias del Banco de la Nación ya cuentan con su subsidio monetario. O, de lo contrario, pueden llamar a la línea social gratuita 101 del MIRIS, que es totalmente gratuita, el horario es de lunes a domingo de ocho de la mañana a ocho de la noche, incluyendo feriados, ¿no? Entonces, estamos invitándolos a que puedan ir a cobrar el subsidio monetario y también un poco dar el alcance que hubo algunas personas que estuvieron asignadas a la modalidad de cuenta NI, que es porque perdieron el celular o posiblemente alguna restricción tecnológica que se presentó, no pudieron activarse. Ya los hemos pasado también a 20.000. Correcto, directora Galvez, buenos días. Precisamente usted menciona lo de la cuenta de NI. ¿Qué tan importante también ha sido este subsidio del apoyo yanapay con relación a que las personas o ciudadanos también puedan acceder al sistema financiero? Porque precisamente ha logrado, y está logrando evidentemente, cerrar esta brecha de personas que todavía de repente no tenían una cuenta en el banco. ¿Qué tan importante es esta relación? Por supuesto. Mencionar que con el apoyo económico individual yanapay se presentó la oportunidad para incluir financieramente a más peruanos y peruanos, ¿no? Es así que 2.2 millones de peruanos se han incluido financieramente bajo diversas modalidades y la que destaca indudablemente es la modalidad de la cuenta NI. 1.8 millones de ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de yanapay ya tienen una cuenta bancaria, que es esta cuenta NI, que es una cuenta virtual, y no solo les va a servir para cobrar el apoyo económico yanapay, ¿no? Sino que también les puede servir para, y les va a servir para otras transacciones comerciales, de ahorro, o cuando el gobierno identifique alguna entrega de subsidios monetarios. Esta cuenta NI ya está abierta con ellos de manera peregrina. Ok. Señora Galvez, nos consultan desde las redes sociales a quienes están siguiendo esta entrevista con Mabel Galvez, directora ejecutiva de Pensión 65. ¿Qué va a pasar el 30 de abril con los que no cobren hasta ese momento el bono yanapay? Bueno, hasta el día 30 de abril, el decreto urgencia 080, bueno, se puede hacer efectivo el cobro de yanapay, ¿no? Bueno, si después, a partir del primero de mayo, dos de mayo, ya no se puede hacer efectivo el cobro, ¿no? Así señala la normativa, por lo que se invita nuevamente a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Primero verificar si son beneficiarios o no, algunos probablemente a la fecha no lo sepan, y segundo, por favor, hacerlo efectivo, ¿no? Para ello tenemos dos canales, el canal de la página web Yanapay, la plataforma Yanapay, yanapay.gov.p, ¿no? Con su número de DNI y la fecha de emisión de este pueden verificar si son beneficiarios, ¿no? Y además la fecha que es llamar a 101. Es la línea social gratuita 101, exacto. Por favor acérquense a hacerlo efectivo. Es de 8 de la mañana a 8, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Y para acercarse a cobrar el bono Yanapay, ¿es obligatorio tener la dosis completa? Sí, sí, tienes que enseñar tu carnet de vacunación al ingreso del Banco de la Nación, o también acercarte a las agencias móviles que el Banco de la Nación ha puesto disponible exclusivamente para la pagobería Yanapay. Ahora que comentaba acerca del avance en este apoyo económico Yanapay, que ya estamos al 87.9%, que es, a decir verdad, ya es mayor, ¿no? El acceso que han tenido las poblaciones más vulnerables en situación de pobreza y pobreza extrema. Cuando hemos analizado acerca del incremento de la pobreza en nuestro país, los especialistas apuntaban a que sin estos incentivos, la brecha o los números habrían sido mucho más dramáticos. ¿Qué otros retos o novedades tienen para este 2022 respecto a inclusión financiera? Bueno, respecto a lo que es inclusión financiera, bueno, el Banco de la Nación va a continuar, entendemos, con la implementación de lo que es la cuenta DNI, ¿no? Pero también recordar que el apoyo económico individual Yanapay se entregó no solo a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no?, sino también en situación de vulnerabilidad, ¿no?, en donde los miembros de las familias probablemente ninguno de ellos estuvo trabajando, ¿no?, porque empezamos a reactivarnos y para ello fue muy importante esta entrega de este subsidio económico, ¿no? En el caso de la entrega de subsidios monetarios, ¿no?, este año 2022, por ejemplo, el programa Pension 65 va a aumentar la cobertura a 45.000 beneficiarios que ya están identificados, ¿no?, y se les va a dar, digamos, la Pension 65. En Pension 65 tenemos más de 560.000 beneficiarios, pero con esta importante inyección del presupuesto que ha sido gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, vamos a poder tener una mayor cobertura y mayores beneficiarios en el programa en los 1.874 distritos del país. Bien, entonces, Irían, para recordar también a los oyentes de Nacional, en los canales de comunicación o en todo caso también de verificación, www.bonoyanapay.gob.p y finalmente los números, señorita Galvez. Sí, es la línea social gratuita 101, es totalmente gratuita, ¿no?, 101. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche es yanapay.gob.p y también de no contar con internet y encontrarse en las zonas rurales, también pueden acercarse a los tambos que tenemos en todo el Perú, ¿no?, que son administrados por el programa País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muy bien, ya lo saben todos los oyentes del informativo a nivel nacional, tienen fecha límite hasta el 30 de abril. Muchas gracias a Mabel Galvez, directora ejecutiva de Pension 65, por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Bien.